Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. La comunidad de Montserrat, en el municipio Tamayo, provincia Bauruco, está sumida en la consternación tras el trágico accidente de tránsito que cobró la vida de tres jóvenes y dejó a un cuarto gravemente herido. El incidente ocurrió en el puente del distrito municipal, donde dos motocicletas que se desplazaban a alta velocidad colisionaron de manera violenta, donde culminó la existencia de Ángel Matos, de unos 15 años, Carlos Pérez, de 31 años, ambos residentes en el distrito municipal de Montserrat. En tanto que la identidad de la tercera persona fallecida no ha sido obtenida, pero se sabe que falleció inmediatamente en el lugar. El único sobreviviente del accidente fue Grenzi Edson, de 17 años y residente en la comunidad de Santa María, quien sufrió múltiples traumas graves. Entre sus heridas se encuentran un trauma abdominal, trauma de tórax, lesiones en el área costal y un trauma severo en el pie izquierdo. Dada la seriedad de sus heridas, Grenzi fue referido al hospital Jaime Mota de Varaona para recibir atención médica especializada, según informó la doctora Cuello, médico de turno que lo atendió inicialmente. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a este fatídico accidente. Mientras tanto, la comunidad de Montserrat lamenta profundamente la pérdida de estos jóvenes, cuyos futuros fueron abruptamente truncados por este desafortunado suceso vial. Un video e imágenes que han circulado en las redes sociales y medios locales muestra la magnitud del accidente, revelando la gravedad del impacto y el estado en el que quedaron las motocicletas. Este audiovisual ha incrementado el sentimiento de dolor y solidaridad entre los residentes de la zona, quienes se unen en duelo y esperan respuestas sobre lo ocurrido. La tragedia ha resaltado la necesidad urgente de medidas de seguridad vial más estrictas en la región para prevenir futuros accidentes y proteger la vida de los jóvenes que frecuentemente utilizan motocicletas como medio de transporte. Mientras por otro lado, en una comunidad de Moca, un hombre conocido como, Caquito Ñinga, ha sido implicado en un incidente impactante, donde supuestamente hirió gravemente a su propia hija utilizando un arma blanca. Según informes preliminares, el incidente ocurrió en circunstancias aún por determinar, dejando a la joven con heridas graves que requieren atención médica urgente. Actualmente, la víctima está siendo atendida en el hospital local de Moca, donde se encuentra recibiendo tratamientos médicos para sus heridas. Las autoridades están llevando a cabo investigaciones para esclarecer los detalles y motivaciones detrás de este perturbador incidente, mientras la comunidad espera ansiosamente por más información sobre este lamentable suceso. Lamentablemente, otro trágico accidente de tránsito ha sacudido la comunidad de Bella Vista, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, dejando como resultado el fallecimiento de una niña de apenas 9 años de edad. La víctima, identificada como Racheli Alexa Nolberto Olivares, perdió la vida en el lugar del accidente, el cual aconteció en la carretera que conduce de Nagua a Cabrera, cerca de la bomba de gas Bella Vista, donde, según reportes preliminares, fue atropellada por un vehículo cuando cruzaba la calle. La perjudicada sufrió graves lesiones que le causaron el fallecimiento, en el acto y tristemente, su cuerpo fue levantado por sus propios familiares y retirado del lugar. El conductor del vehículo involucrado en el trágico suceso ha sido identificado como Antoni Castillo García, de 40 años de edad y residente en el municipio de Nagua, y se encuentra bajo custodia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Vigeset, para realizar los trámites legales correspondientes. Este lamentable incidente ha generado conmoción y tristeza en la comunidad de Bella Vista y sus alrededores, mientras las autoridades llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta trágica pérdida. La familia de la niña y la comunidad en general lamentan profundamente esta dolorosa tragedia y esperan que se haga justicia en este caso. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.